Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablaros sobre la jubilación parcial y el contrato de relevo, los requisitos y condiciones vigentes este año 2023. Siempre he dicho que la jubilación parcial me parece una modalidad muy interesante porque permite a trabajadores de avanzada edad reducir su jornada de trabajo hasta un 75% y cobrar la parte proporcionalmente inversa a esa reducción de pensión de jubilación. Además, sobre la pensión resultante no se aplica ninguna penalización, como sí que ocurre en caso de jubilación anticipada. Ya sea involuntaria o voluntaria, sí que comporta una penalización, como os he explicado en anteriores vídeos. En cambio, esta jubilación, la jubilación parcial, supone la posibilidad de compatibilizar un trabajo a tiempo parcial y la pensión de jubilación e incluso anticipar la jubilación, como vamos a ver a continuación en este vídeo, y todo ello sin padecer ninguna penalización sobre la pensión resultante. En este vídeo vamos a ver los requisitos y las condiciones que rigen para la jubilación parcial 2023. Recordad que ya está a la venta mi nuevo libro, De cara a la jubilación, en el cual explico todas las cuestiones relativas a la jubilación en nuestro país y además comparto una serie de consejos para mejorar vuestra futura pensión de jubilación. Tenéis el enlace para comprar este libro en la descripción de este mismo vídeo y en el primer comentario que he fijado en la parte superior y en el cual he incluido también el enlace que os dirigirá a la compra de mi nuevo libro. Y sin más demora vamos a ver la cuestión que nos atañe en este vídeo, la jubilación parcial este año 2023, sus requisitos y condiciones vigentes y como siempre os digo, si os gusta mi canal de YouTube, suscribíos al mismo porque es la mejor forma de ayudarme para seguir creciendo. Para acceder a la jubilación parcial es necesario cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, es necesario tener un contrato a tiempo completo. No es posible la jubilación parcial para trabajadores que ya están trabajando a tiempo parcial. Además, es necesario tener una antigüedad mínima de seis años en la empresa y haber cotizado durante toda la vida laboral un mínimo de 33 años. Una vez superado este mínimo de 33 años, si se ha cotizado más de 35 años y nueve meses, es posible acceder a la jubilación parcial a los 62 años y cuatro meses. En cambio, si se ha cotizado menos de ese tiempo, 35 años y nueve meses, no puede accederse a la jubilación parcial hasta cumplidos los 63 años y ocho meses. Tanto la cotización exigible para acceder a una u otra edad como la propia edad de acceso a la jubilación parcial están condicionadas por una escala transitoria. Todos los años se van incrementando un poco hasta que llegaremos al año 2027. Aquí os dejo una tabla en la que podéis ver las diferentes edades de acceso a la jubilación parcial, así como la cotización mínima requerida en cada año. Ni el Estatuto de los Trabajadores, ni la Ley General de la Seguridad Social, ni ninguna otra norma contemplan la jubilación parcial como obligación para la empresa. Por tanto, el trabajador únicamente podrá exigir la jubilación parcial a su empresa cuando se contemple como derecho en el convenio colectivo aplicable a la misma, dependiendo del sector o actividad al que se dedique. Si en el convenio colectivo se recoge la jubilación parcial como derecho, será exigible a la empresa. En caso contrario, únicamente cabe el mutuo acuerdo entre trabajador y empresa. No es exigible y, por lo tanto, la empresa no está obligada a ceder ante esa solicitud. Cuando se accede a la jubilación parcial, el trabajador debe reducirse la jornada un mínimo del 25% y un máximo del 75%. La empresa deberá contratar a un trabajador mediante el conocido contrato de relevo para sustituir al trabajador parcialmente jubilado. Únicamente cabe la reducción de jornada del 75% si se contrata a un trabajador de relevo a tiempo completo. Si el trabajador de relevo es a tiempo parcial, únicamente cabe la reducción de jornada hasta un máximo del 50%. El trabajador que se ha reducido su jornada seguirá trabajando a tiempo parcial y cobrando la parte proporcional del salario que le corresponda de acuerdo con su nueva jornada. Y podrá solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la pensión de jubilación en su parte proporcionalmente inversa a la jornada reducida. Por ejemplo, si se ha reducido la jornada al 25%, podrá cobrar un 75% de la pensión de jubilación que le corresponda. Y si se ha reducido la jornada al 50%, podrá cobrar un 50% de la pensión de jubilación que le corresponda. Una vez alcanzados los 65 años o la edad ordinaria de jubilación que le corresponda de acuerdo con el tiempo cotizado, se recalculará su jubilación plena, tomando para ello las bases de cotización de los últimos años trabajados a tiempo parcial, que se elevarán al 100%, como si se hubiese trabajado a tiempo completo. Sobre la pensión de jubilación resultante no se aplicará ninguna penalización, se cobrará al 100%, por lo tanto, económicamente es más favorable esta fórmula que la jubilación anticipada, que sí que comporta una penalización sobre la pensión. Para trabajadores parcialmente jubilados, existe la posibilidad de calcular las jornadas a tiempo parcial que resten hasta su edad de jubilación ordinaria y transformarlas en jornadas a tiempo completo que se pueden concentrar en un periodo inicial. Y una vez cumplido ese tiempo de trabajo a tiempo completo que sea concentrado en un periodo inicial, el trabajador queda liberado de la obligación de continuar prestando servicios, de continuar trabajando en la empresa. La empresa cotizará igualmente hasta que el trabajador cumpla la edad ordinaria de jubilación y deberá mantener el contrato de relevo, pero el trabajador ya no tendrá la obligación de continuar trabajando, asemejándose, por tanto, a una jubilación anticipada sin ninguna penalización. Es una posibilidad que, hasta hace unos años, no se admitía ni por el Instituto Nacional de la Seguridad Social ni por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que sancionaban severamente tanto a empresas como a trabajadores que realizaban esta práctica, pero que, a raíz de jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha admitido esta posibilidad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo se han visto obligadas a asumir esta forma de jubilación parcial anticipada. Es un poco enrevesado de explicar, pero por ese motivo os dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo que os dirige a un artículo que he escrito en mi web, www.laboroteca.es, en el que se explica con puntos y señales esta posibilidad y, además, se aportan las sentencias del Tribunal Supremo que avalan esta fórmula. También os dejo otros enlaces que os dirigen artículos más extensos sobre la jubilación parcial anticipada, en la que podréis ampliar la información que os he facilitado en este vídeo. Y con esto me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado y os haya servido el contenido de hoy. Si es así, suscribíos a mi canal de YouTube para apoyar este canal y para ayudarme a seguir creciendo. Y me despido de todos vosotros. Hasta muy pronto, hasta el siguiente vídeo.